Johan, Emilaki Alcola, The Musical Letter, Baby Hoy busquen otros brazos, el calor de tu piel Hoy busquen otros labios, el sabor a mí Las caricias prohibidas, que vivía en el ayer El mar tanto que he causado, me duele también Nunca podré olvidarte mi amor, como podré arrancarte del corazón Si eres tú mi anhelo, y mis tiras y ojos Mi vida, tú tienes ese gustico Me satisface cuando hacemos el amor Te soy sincero, hice el amor con ella No sentí nada, como siempre sentimos tú y yo Yo sé que fui un cobarde mi amor No he sido el único hombre que he cometido error Solo tengo que decirte, que esa fue tu decisión Yo, yo, hágalo Es imposible olvidarte, aunque ella no esté Abrazadito en la cama, vivir como ayer No tengo que sorprenderme, si el culpable fui yo Que me hayas abandonado, de manera tan cruel Nunca podré olvidarte mi amor, como podré arrancarte del corazón Ese fraguar que tú tienes, no he encontrado en otra mujer Lo que queda de ti es tu recuerdo Siento ganas de tocar tu cuerpo Siento frío de ti en mi cuaderno Tú no sabes lo tanto que lo lamento I wish I had you by my side I'm gonna miss you one more time Just give me one more chance And I promise to make this nice That's right girl, come with me I want your body next to me Yo sé que fui un probar de mi amor Tampoco quise jugar con tu corazón Muchas cosas descuidé Y hoy me paga con presión Oh, 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 oh